Hola, hola, bienvenidos un día más al canal. El día de hoy aprenderemos a transformar un pantalón de corte regular en un pantalón materno. Los materiales que vamos a necesitar serán los siguientes. Lo primero que vamos a hacer es partir de un pantalón que tengamos en casa, el pantalón que queramos modificar o convertir en materno. Pueden utilizar un pantalón de jean, un pantalón de vestir, lo que ustedes quieran. La técnica se aplica igual, indiferentemente de si tiene cierre o no. Entonces lo que vamos a hacer es modificar esta zona de aquí adelante al punto donde el pantalón sube para poder añadirle un trozo de tela extra y transformar esta cintura para convertirlo en materno. Partiremos del hecho de que nuestro pantalón solo se va a modificar por la parte de adelante. Por la parte de atrás no vamos a hacer nada más que cortar la pretina, pero al ras, tal cual como está sin modificar ni el ganesú ni la parte trasera, solo vamos a cortar la pretina. Pero la parte de adelante la vamos a cortar haciendo una U. Para hacer esto vamos a determinar a qué altura queremos cortar. Para eso nos vamos a trazar un punto de referencia que va a ser el centro de nuestra U. Podemos escoger la altura que queramos dependiendo del tiro del pantalón. Yo voy a escoger el punto donde el cierre termina y voy a escoger como punto de referencia los costados. Y a partir de ahí me voy a hacer una U, que luego lo que voy a hacer es cortar a través de esa U y la pretina por toda la parte de atrás. Ok, una vez que hemos cortado nuestro jean ya tenemos el espacio para colocar nuestro adhesivo, nuestra adhesión de tela. Tenemos dos maneras de hacerlo. Podemos cortar una tira, simplemente un rectángulo de tela, supongamos, algo como esto, y adherirlo aquí. Y, digamos, estirar un poco para darle la forma curva. Es una opción. Lo único es que si lo hacemos así va a haber sobrante de tela aquí, que para efectos de la barriguita pues va a estar bien porque va a, digamos, a tener más espacio. Pero, si a esta pieza le damos esta misma forma curva, va a sentar mejor en el cuerpo. Y como la pieza es elástica igual va a estirar. Entonces, para lograr que la pieza que vamos a montar aquí tenga la misma forma curva, vamos a patronar esta curva para cortar la pieza con esta forma. Para ello vamos a utilizar un papel de reciclaje, de patronaje, y lo vamos a introducir dentro de nuestro pátalo. Una vez que nuestro papel esté colocado dentro, vamos a tomar un marcador y vamos a ir marcando con una línea punteada partiendo desde nuestro costado y del costado de aquí. Y vamos a ir haciendo puras líneas punteadas. Cuando saquemos esto, ya vamos a tener la forma perfecta que tiene que tener nuestro pantalón en la parte delantera. Y ahora vamos a medir con nuestra cinta métrica la distancia que hay de costado a costado, pero por la parte de atrás. Y anotamos esa medida. Una vez que ya tenemos la medida de la parte trasera, que en mi caso fue de 38.5, y la curva de la parte delantera, esta curva la vamos a cortar. Así que con esta pieza que tenemos acá, nos vamos a ir a otro nuevo trozo de papel para patronar la parte de adelante y la parte de atrás. Vamos a un nuevo trocito de papel. Tomamos nuestra plantilla delantera, la doblamos a la mitad y vamos a hacer coincidir ese doblez que acabamos de hacer, esa mitad, con el orillo del papel. Y trazamos toda nuestra curva en la parte de acá. Una vez que hemos trazado nuestra curvita aquí de la parte delantera, vamos a marcar la altura que va a tener la tela. Es decir, cuánto queremos que nos cubra de la barriguita. Para ello, vamos a definir qué tan alto la queremos. Yo voy a dejarle aproximadamente unos 20 centímetros. 20 centímetros es bastante, pero yo quiero voltear la cintura, así como les muestro por aquí. Entonces, quiero tener suficiente espacio para hacerlo. Vamos a marcar lo que yo le quiero dejar. Aquí va a finalizar mi pieza y a eso le voy a sumar un centímetro de costura. Aquí de esta línea que yo he marcado, donde tengo mi centímetro de costura, voy a trazar una línea recta. Y ahora voy a trazar una línea justo donde se supone que empezaba mi costado. Esta línea va a ser punteada y va a ser meramente referencial para nuestro trazo. A este punto vamos a añadir la medida de la parte trasera de nuestra pieza, lo que medimos luego con nuestra cinta métrica. A esta medida vamos a colocarle solo la mitad, ¿ok? Si nuestra parte de atrás medida 30, aquí vamos a colocar 15, porque recuerden que esta pieza va a ir al doblez. Y como estamos trabajando con una tela que va a ser bastante elástica, se sugiere que se le resten unos centímetros. Pueden ser 2, 3, hasta 4 centímetros, dependiendo de la elasticidad de la tela. Y ahora, aquí, vamos a trazar otra línea hacia abajo. Que va a unirse o que va a cerrar con nuestra curva de aquí. Aquí se va a formar como un ángulo, aquí lo curvamos un poco, ¿ok? Ya con esto tenemos nuestra pieza para cortarla en la tela. Tomamos nuestra tela. La sugerencia es que sea una tela que estire, que tenga elasticidad. Yo estoy tomando esta de color azul oscuro para que me combine con el jean. Y ahora simplemente vamos a enfrentar la tela por el derecho. Quiero que el lado opaco sea el derecho, entonces vamos a hacer un primer doblez en el ancho de la tela. Es decir, en la parte que más estira. La parte que más estira es la que vamos a usar en el ancho. Hacemos un primer doblez. Vamos a ver si me calza aquí mi patrón. Queda perfecto, calza súper bien. Entonces ahora aquí voy a hacer un segundo doblez. Que esto es lo que me va a permitir pulir bien nuestra pieza. Y el doblez va a ser de la parte de arriba. Es decir, vamos a cortar esta pieza completa para luego poderla doblar. Les muestro. Dejamos nuestro doblez en el ancho y ahora vamos a hacer un segundo doblez en el largo. Así. Y aquí vamos a calzar nuestra pieza. Y así es como la vamos a cortar. Vamos a abrir la primera doblez que tenemos de tela. Que es la que hicimos en el alto de la pieza. Y ahora vamos a pasar una costura aquí. A pie de máquina. Ahora voy a voltear mi pieza. Estas telas licrosas, alicradas, con stretch, por lo general son un poquito babosas. Entonces yo te sugiero que ahora unas ambas puntas y le pases un hilván a mano por todo este punto donde se unen las dos piezas. Una vez que ya tenemos nuestra pieza bastiada, vamos a sacar los centros. Vamos a sacar el centro delantero. Ya el centro trasero lo tenemos marcado por la costura que hicimos. Entonces para sacar nuestro delantero, simplemente vamos a doblar a la mitad usando como que si fuese una especie de costado, de línea de costado, nuestra parte trasera, nuestra costura trasera. Lo contrario que nos queda a la parte donde está la costura, al frente de él, es nuestro centro. Yo en mi caso le voy a hacer un piquetito porque este punto es sumamente importante. Debemos hacer piquete en este centro porque es donde vamos a unir con el centro del pantalón. Ahora vamos a montar esta pieza en el pantalón. Tomamos nuestro pantalón y vamos a introducir en nuestra pieza, la vamos a doblar para que hagamos coincidir el punto donde se unen los dos trozos de tela que tenemos basteados con el contorno de nuestro pantalón. Entonces, introducimos el pantalón dentro de la pieza y nos aseguramos que la parte donde tenemos la curva nos quede por el delantero y la parte donde tenemos la costura nos quede por el trasero. Más o menos así. Entonces, vamos a hacer coincidir el centro de mi pieza trasera, es decir, mi costura trasera, con mi costura trasera del pantalón. Nos venimos para la parte delantero, tomamos nuestra curva de la fajita, bajamos aquí bien y hacemos coincidir la curva de nuestra pieza con el centro delantero de nuestro pantalón. Unimos, siempre asegurándonos que el pantalón quede dentro de nuestra fajita y que coincida la costura del borde del contorno del pantalón con las dos piezas unidas de la fajita. Ahora, lo que vamos a hacer es, con la ayuda de alfileres o de un hilo hilván, vamos a ir uniendo ambas piezas entre sí. Vamos a tener que estirar probablemente un poquito, porque recordemos que esta pieza la hicimos un poquito más corta, pero vamos a ir uniendo del centro trasero al centro delantero por una vez y luego cuando tengamos todo esto unido, repetimos el procedimiento del otro lado, del centro delantero al centro trasero. Una vez que lo hayas unido con los alfileres y con el hilo hilván, simplemente vamos a pasar una costura en todo este contorno con una puntada para tela stretch y vamos a overlar una vez que hayamos cosido. Ok, y una vez que hemos pasado nuestra costura por dentro y la hemos overlado, ahora la vamos a pisar. Es decir, vamos a recostar toda la costura que acabamos de pasar hacia el lado donde tenemos la fajita o la tela añadida y le vamos a pasar un pespunte pegadito al orillo para evitar así que la costura se nos vaya a mover por dentro. Este procedimiento lo vamos a repetir alrededor de toda la pieza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!